Entonces, imagínese usted, es demasiada las llamadas que estamos atendiendo de servicios por casos COVID de 215 a 1101. Eso sin contar los otros casos que están... Y entonces, al interior del Comité de la Salud le solicitamos a la Cruz Roja que se ponga las pibas y que nos ayude. Ahora resulta ser que la Cruz Roja dice, no, pues yo no tengo capacidad, no tengo recursos, yo no atiendo llamadas por casos sospechosos de COVID. Y como tiene personal en el C4, pues todas nos las pasan al ayuntamiento. Entonces, también tienen que entrarle. Pues sí, es un problema de urgencia sanitaria la que estamos viviendo. Le hicimos el exhorto a la Cruz Roja porque próximamente se viene la campaña de que cooperemos con la Cruz Roja. Entonces, ¿cómo vamos a cooperar si no está atendiendo el problema principal de salud que es el COVID-19? Ya como que consideraron que en algunos casos hay que atender, pero no en algunos casos tienen que entrarle. Porque es demasiadas las llamadas que estamos recibiendo. Y bueno, también nosotros seguimos cuidando, que es una situación muy complicada.